En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas cesan las carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Somos Mermic Fueron bonitos de luna en que la mesa prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez en las manos de un cobarde Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Y a los primeros balazos fue el primero que cayó Pues ahora si nos convendría sea por Dios no digo más Y estaми Jesús Mariano para el oriente Como pintando La cruz Carreras tan gracianas Esas carreras Del cerro Perdieron pina y caballos Y perdieron su dinero Vuela, vuela Palomita, vuela Paloma querida Dile al padre De los penes que aquí Termino su vida Muchas gracias, con permiso Hasta la próxima Gracias, buena noche Gracias, buena noche Gracias por ver el video.